La secretaria Nielsen defiende política migratoria de Trump, no todo parece estar escrito en materia migratoria en relación con la separación de menores en la frontera sur según las últimas palabras de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El representante Adam Seif dijo este jueves que Nielsen le dijo a los legisladores en privado que la práctica de separación familiar de la administración Trump podría reanudarse a pesar de que el presidente firmó una orden ejecutiva para terminar la práctica. En un tuit, el demócrata de California escribió que estaba exhortando a los miembros del Comité de Asignaciones de la Cámara a garantizar que no haya fondos disponibles y la política se reinicia. El secretario Nielsen dijo en privado a los legisladores que la administración podría volver a separar a los niños de sus padres, tuiteó SIF. El Congreso debe asegurarse de que nunca suceda. Estoy exhortando al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes a evitar que se utilicen fondos para separar a las familias que ingresan a los estados secretar y Nielsen Privatelite All the lawmakers the administration make to back to separate children from their parents. Congress must ensure that never happens. I'm urging the House Appropriations Committee to prevent funds from ever being used to separate families entering the USEIC.twitter.com.jsu58.a.of.adamsif.arroba.repadamsif.jum21.2018 Los comentarios de SIF se preocupan ya que se producen tan solo un día después de que el presidente firmara una orden ejecutiva para detener la práctica de separar a las familias de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera ilegalmente. La orden permitiría que las familias sean detenidas juntas mientras que los adultos se enfrentan a un posible enjuiciamiento. La política de «tolerancia cero» de la Administración Trump para la inmigración ilegal, promulgada a principios de este año, ordena que todos los adultos que crucen la frontera ilegalmente sean enjuiciados. La política ha llevado a la separación de miles de niños de sus padres, algunos durante meses. Por su parte el gobierno de Donald Trump dijo que estaba trabajando en planes para reunir a familias que ya han sido separadas por la política, mientras que los demócratas criticaron a la Administración por no haber comenzado el proceso. Trump teme «invasión de inmigrantes» y pide deportaciones sin proceso judicial. 24 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet 13 de junio de 2018 Salió a correr por una playa de Canadá y terminó. 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Trump afirma que sin él, millones, llegarían ilegalmente a Estados Unidos 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Luego de polémica, fasionista, en visita a menores inmigrantes Melania 22 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 Trampa los republicanos Dejen de perder el tiempo Con 22 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 La cero tolerancia Llegó a su límite Gobierno suspendió presentación 22 de junio de 2018 Las ocho mejores golosinas saludables para perros 20 de junio de 2018 Estados Unidos Anuncia que reunió a 522 niños inmigrantes con sus familiares 24 de junio de 2018 Trump Dos principios de 2018 Un saludo de 2018 Muñozware Finet Quem Comensivité Cuatro Un saludo de 2018 Cont着 ith